En esta industria tan competitiva, ¿qué ha hecho que Charbus, que es una empresa de cuatro años, se le haya llegado a denominar la empresa que más rápido ha crecido en la historia del mundo móvil? ¿Qué ha hecho a Charbus tan exitoso? Yo creo que las empresas que al final nacen de una necesidad que los fundadores o el equipo fundacional ha vivido en sus propias carnes. Entonces, nosotros estamos solucionando frustraciones que Sean, María y el equipo inicial teníamos como desarrolladores de juegos. O sea, entendiendo las frustraciones que tiene un desarrollador de juego, ¿cómo podemos solventarlas con tecnología? Entonces, si naces con esa obsesión por solucionar tus propios problemas, igual que Facebook nació un poco por la lucha de Mark Zuckerberg por una chica. Al final, cuando lo has vivido en tus propias carnes, suele salir bien. Eso por un lado. Y luego, con esas ideas claras de lo que queríamos solucionar, transparencia, control, que en aquel momento en las ad networks, en las plataformas de publicidad móvil en aquel momento era una caja negra donde ponías dinero y esperabas que algo volviese, pero no veías exactamente el qué, pues teníamos muy claro con qué queríamos luchar y luego la velocidad. Yo creo, al final, estamos en un entorno que va muy rápido, no puedes perder tiempo, es que no lo puedes perder. Entonces, crear un equipo que tiene esta sensación de urgencia todo el día, ¿no? Tenemos el, no sé, al final emprender es como tener un lienzo en blanco, no puedes parar, tienes que pintarlo porque es que está en blanco y algún día tiene que ser un cuadro entero, ¿no? Entonces, esa sensación, esa urgencia por construir más, ¿no? Y por expandir nuevos developers que, no sé, al final empezamos llamando a las puertas de desarrolladores que conocíamos, pero los rankings eran nuestra referencia, los rankings de la App Store. Claro, los rankings son ilimitados, te puedes ir al top 50 o te puedes ir al top 10.000. Con lo cual, íbamos enviando e-mails a todos esos, ¿no? Y, bueno, y que, y al final, yo creo que cuando solucionas un problema que es real, conviertes a tus clientes en embajadores del producto. Y eso, eso es, eso ha sido clave. O sea, cuando, cuando, o sea, al final, yo creo que nuestros clientes han hablado mucho más y de una forma mucho más efectiva sobre Charbus a otra gente, mucho más que nuestro equipo de ventas, ¿no? Y al final tener, tener, hacer un producto que la gente, que tus usuarios, que tus clientes, pues admiran y que valoran, es lo más potente que puedes. Y esto es lo que al final hace que una plataforma, pues pase de 800 juegos que teníamos el primer año a 12.000 que teníamos el segundo y a más de 100.000 que tenemos hoy. O sea, ha sido de verdad el boca a boca de los desarrolladores porque les gusta trabajar con nosotros.